En la Escuela Dalmacio Vélez Sarsiel con el ingeniero Julián Arpón, que está a cargo del Laboratorio de Suelo y Semillas, que funciona aquí dentro de la escuela, que está organizando una charla, en este momento está teniendo lugar la charla. Bueno, queremos conocer en principio cómo surge la posibilidad de realizar esta charla y sobre qué tema se está desarrollando. Bueno, en realidad el objetivo fundamental es promocionar la ley agroforestal que el gobierno de Córdoba lleva adelante desde hace un tiempo. En conjunto con este programa hay además otro que es de buenas prácticas agrícolas y nos relaciona mucho porque nuestro laboratorio específicamente hace análisis de suelo y semillas y bueno, las buenas prácticas exigen, entre otras prácticas, hacer análisis de suelo y la nueva ley agroforestal va a exigir la implantación de especies forestales y bueno, nos va a relacionar por el lado de los viveros, todo el proceso que tiene que ver con la producción vegetal también. Entonces, era nuestra idea a través del laboratorio y de la escuela y de la institución fomentar, promocionarlo, por eso lo organizamos. Bien, o sea, este laboratorio, para que hay mucha gente que no lo conoce, ¿desde cuándo existe y qué se puede hacer en él? ¿Quiénes pueden venir a pedir análisis y de qué tipo? Bien, el laboratorio se formó, se creó hace 12 años, ya está funcionando. Lo interesante de esto es que fue a partir de una iniciativa, un proyecto que ganó la institución, de un proyecto educativo, y a partir de ahí lo pusimos en marcha. Lo que hacemos es, fundamentalmente, análisis de germinación de semillas, de todas las especies en general, y en el área de suelo hacemos lo que es análisis de suelo, determinaciones y parámetros que tienen que ver con el suelo en sí. Fundamental y muy importante en la zona, de hecho cuando lo decidimos armar, fue un poco porque en la región no había dónde recurrir para hacer esto, hoy por hoy por ahí ya hay un poco más de avance en el tema, pero en ese momento no. Y nosotros ofrecemos el servicio de asesoramiento, además, o en todo caso de una devolución respecto a los parámetros que indiquen la calidad de los suelos y la posibilidad de manejarlos. Muy bien, entonces tienen muchas consultas, viene gente de la región, ¿cómo está funcionando el laboratorio? Sí, sí, claro que sí. Ya llevamos, como te decía, 12 años con un número interesante de muestras, cada año mayor, sobre todo en lo que es semillas, y a partir del año próximo queremos darle mucho más volumen de trabajo a lo que es suelo, fundamentalmente a partir de lo que es la ley de buenas prácticas, justamente, que exige eso y nuestro laboratorio quiere ser uno de los líderes en lo que sea hacer muestreo de determinaciones de suelo. Bueno, entonces pueden venir aquí a este laboratorio que recibe las muestras, hay gente especializada aquí también trabajando, hay técnicos en el laboratorio, ¿verdad? Sí, claro que sí, tenemos gente muy capacitada, nosotros participamos de un programa nacional que es del SAMLA, en donde nos evaluamos y nos medimos anualmente con muy buenos resultados en la red nacional de laboratorios, también lo hacemos en Inacio con semillas, pero respecto a suelo, sí, y como te decía, en muchos casos brindamos además el muestreo de suelo, la práctica campo puntual, lo hacen nuestros egresados o nuestros alumnos, que es muy interesante, y también hacemos la interpretación, o sea, hacemos una devolución de los resultados. Claro, porque la escuela tiene la carrera también, que es una tecnicatura que, bueno, ¿está terminando la última promoción ya? Claro, exactamente, quedan dos años, digamos, y tecnicatura en gestión de la producción agrícola y ganadera. Bueno, nuestros alumnos están capacitados y muy formados para ello, de hecho algunos se dedican a hacer este tipo de tareas, que es ir a los campos y a hacer los muestres, o sea, brindamos ese servicio, y luego hacemos en el laboratorio los análisis que corresponden. ¿Serían técnicos? ¿Cómo es el título, la titulación que reciben aquí? Técnico superior en gestión de la producción agropecuaria. Gestión de la producción agropecuaria. Exactamente. Bueno, ellos también pueden trabajar en esto entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.